Hay especial importancia en un módulo de paz en esta colonia, en el momento en que hay conflictos fuertes, es cuando ciudadanos y gobiernos nos tenemos que unir más que nunca y trabajar muy de la mano. De eso se trata el módulo de paz y justo se abre aquí, en donde tenemos también la dirección de participación ciudadana, como una forma emblemática para arrancar un trabajo fuerte entre todas y todos. Nos duele lo que está pasando en la colonia y lo que está pasando en la ciudad, pero también eso nos motiva a cerrar filas todas y todos. En ese sentido, los módulos de paz que el alcalde Eduardo Javier Martín Rodríguez está impulsando, son con ese sentido, donde podamos gradualmente empezar a desactivar conflictos menores, conflictos vecinales, y luego seguir trabajando para resolver los conflictos que afectan a la convivencia entre vecinos, sobre todo los que están regulados en el reglamento de justicia cívica, y luego también entrarle a empezar a resolver los venidos. ¿Cómo? De manera preventiva, de manera que podamos intercambiar información. Y en ese sentido, también, las autoridades municipales, las autoridades estatales, estaremos trabajando muy de la mano, como ya lo dijo el comisario, para empezar con este nuevo modelo policial de proximidad, de seguridad ciudadana, construyendo estrategias de seguridad juntas. La idea es, sin formar gestores de paz, mediar conflictos, pero también hay que decirlo, también a los delitos hay que empezar a entrar de otra forma, no de la manera tradicional, sino de una manera cercana a los vecinos donde construyamos las estrategias donde cambiemos información, no solamente en la colonia, sino también a nosotros. Aquí también es alto el trabajo que ha hecho en marchas exploratorias, trabajo preventivo, las creencias, y bueno, ahora lo que se viene haciendo desde la comisaría, desde la Secretaría General y las demás áreas del gobierno, es fortalecer de una manera criminológica y mucho más amplia, construir las redes de seguridad. Y aquí, por supuesto, que también nuestro municipio limítrofe, que es Laquepaque, bueno, pues toda la colaboración, un trabajo mucho más profundo, trabajando de una manera muy directa, para que casos canaditales como el que pasó hace unos días, no lo vuelvan a morir. Y que quienes violaron la ley, también se han llevado a su trabajo. Como se está haciendo, pero hay que seguir fortaleciendo de manera estratégica, por todo lo que ha hecho impacto, para seguir los limites. Se ha hecho un gran trabajo, hay que reconocerlo también desde el gobierno del Estado, como lo ha anunciado el gobernador y lo ha reconocido el presidente de la República, pero sabemos también que no es suficiente. Tenemos que regular esfuerzos y buscar otras estrategias como lo estamos haciendo, para que vaya avanzando la seguridad de la sociedad. Pues enhorabuena a todas y todos, le congratulo, pero también asumimos el compromiso de estar muy, muy cercano.